Vamos a contar a la una, a las dos, y a las dos y media, y a las tres ¿Cómo se llama ese corte de plumas que le hiciste al gallo Lupita? Porque creo que le dejaste ahí las plumas en la colita y en la ala Pues quién sabe cómo se llamará, pero seguro es un corte moderno Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Jaime Toral Y es que amigos, parece que va a llover, el cielo se está anulando Ay mamá, me estoy mojando Ay mamá, me estoy mojando Y les invito acá unas piecitas de pan, el que gusta acercarse aquí, agarrar Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en la casa de Don Inginio, a punto de inaugurar su casa Y como podemos observar, ya Don Inginio hizo la lumbre Y ya posteriormente ya lo vemos desplumando el pollo Y yo no me voy a quedar con las ganas Y le voy a ayudar porque yo nunca he desplumado un pollo Así que pues voy a intentar a ver qué tal me sale Agradezco a todos los que hicieron posible este proyecto con sus aportaciones Y he aquí el proyecto terminado, la verdad quedó muy bonita ¿Y qué creen amigos? Se está viniendo el ventarrón Bueno, sirve de que pues ya uno se va a echar el bañito sin meterse al baño, ¿verdad? Y aparte es que hace muchísimo calor y el airecito pues se viene muy muy fresco Así que esta tarde va a estar muy muy bonita Parece que va a llover, el cielo se está anulando Parece que va a llover Y es que amigos, parece que va a llover, el cielo se está anulando Ay mamá, me estoy mojando Ay mamá, me estoy mojando Sí, estoy contento también de recibir y aceptar mi casita Ya voy a estar en la sombra El día que viene una tempestad ya tengo sombra y ya estoy tranquilo Sí, ya va a tener un lugar mejor donde vivir, ¿verdad? Sí, así es Bueno, pues yo le voy a ayudar a desplumar el pollo Yo nunca he desplumado un pollo, a ver qué tal me queda Sí Bueno amigos, yo voy a intentar Espero no llevarme la piel como Jaime Toral lo hizo en la casa de doña Tomás Espero que me quede muchísimo mejor No sabemos si es nuevo o ya está viejita No se va a tener cosas Va a tardar, don Ingenier Sí La que se escapó, el guajolote, eso sí se escapó Sí, ¿eh? Sí De la que se salvó Sí Ay Dios, sí está complicado desplumar un pollo Hace muchísimo calor, pero es una experiencia muy bonita Una nueva experiencia y ahí va quedando el pollo Para posteriormente pues hacerlo en molito y a ver cómo nos queda Porque yo también me voy a poner a cocinar, ¿eh? ¿Cómo se llama ese corte de plumas que le hiciste al gallo, Lupita? Porque creo que le dejaste ahí las plumas en la colita y la ala Pues quién sabe cómo se llamará, pero seguro es un corte moderno Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Yo soy Jaime Toral Hoy es un día muy especial Hoy es la inauguración de la casa de don Ingenio Y aquí a mis espaldas justamente don Ingenio y Lupita Flores ayudándole a desplumar el pollo Amigos, lo logré, ya casi estamos terminando de desplumar el pollo Y afortunadamente no me llevé ni un cachito de piel, ¿eh? Soy muchísimo mejor pelando pollos que Jaime, definitivamente El humo me está haciendo llorar En este momento vemos a don Ingenio que está ahumando el pollo Porque le quedaron algunos restos de plumitas Y dice él que con eso pues se le caen más rapidito las plumitas que le quedaron Oye Lupita, ¿y cuál será el platillo del día de hoy con este gallazo? Pues vamos a hacer un delicioso molito Órale, y seguramente te va a quedar como para chuparse los dedos, ¿no? Ay sí, claro, como debe ser Ok, ¿y qué más, qué más se preparará el día de hoy, Lupita? Para compartirles esta historia tan bonita con todos nuestros amigos Pues don Ingenio tiene preparado un delicioso Pascal también Órale, va a haber Pascal Ay sí, que está bien delicioso Ay, también va a haber un arroz, ¿eh? Órale, así que va a estar muy bonita esta inauguración de la casa de don Ingenio Amigos, yo los invito a que se pongan cómodos porque esto apenas va comenzando Yo soy Jaime Tral Yo soy Lupita Flores Comenzamos Es bonito conservar las costumbres tradicionales gastronómicas de México Porque son únicas en el mundo Son deliciosas Amigos, está todo casi listo para la inauguración Y aquí vemos a nuestros compañeros poniendo algunos adornos para que la inauguración se vea más bonita Presento la casa, amigos, aquí está la puerta Aquí están justamente las llaves que le entregaremos a don Ingenio en un momento más Y wow, la verdad, muy bonita la casa Al igual que Lupita, agradezco mucho a todas las personas que aportaron para lograr este proyecto Y este es el gran resultado Esperando que ustedes también sea de su completo agrado Y que nos sigan apoyando a través de redes sociales para seguir Apoyando a la gente que más lo necesita, a la gente más humilde Aquí colocamos un pequeño jardín Y aquí está otra puerta Aquí están las otras llaves que también le vamos a otorgar a don Ingenio en un momento más, amigos Así que ustedes no se muevan de su lugar porque esto apenas viene comenzando Además, don Ingenio está muy contento tanto que nos prometió que hoy vas a patear al ritmo de Huapango Así que nosotros continuamos Y ahorita veo una diferencia con esta casita que me prometieron ayudar Y ahora estoy contento Ya tengo mi casita y ya lo estoy viendo que ya se terminó Ya no voy a estar como antes estaba Ya tengo una sombra, tengo una casita donde voy a descansar Ya no voy a estar pensando cuando viene la tempestad Ahí estoy con mucho sufrimiento el agua que gotea mi casa Desde hace mucho tiempo nunca he visto yo apoyo Y jamás esperaba los más puros engaños Un gran esfuerzo detrás de este proyecto de su casa, don Ingenio, los trabajadores Que les doy las gracias a ellos Y un saludo para todos los que trabajaron pues con esta casita Y les doy las gracias Que ya no los voy a volver a ver que lleguen Porque yo veo cuando están aquí me siento contento Me siento alegre porque veo los peones y participo yo con ellos también Y ahora pues ellos ya se van a ir según donde los llevan a trabajar Ellos van a seguir trabajando Y yo ya me voy a quedar con la casita Y les doy las gracias en todos los días que ellos estuvieron también trabajando Para que se termine la casita Yo lo único debo dar las gracias a todas las personas que participaron en ayudar En depositar sus apoyos Y les doy las gracias hasta donde alcance a verse Hasta donde se encuentran las personas Y juntamente pues con Jaime Toral También él se preocupó por mí Porque viendo en una situación en que yo me encontraba Y hasta hoy ya lo estoy viendo Él me va a entregar la casita Y él encabezó todos los trabajos Y él le sigue apoyando Alvin Tich Este es el antolmista Láfes y este es el antolmí Hasta donde se encuentran Y juntamente Alvin Tich Este es el antolmista Que participaron con estos apoyos Que Dios los bendiga Hasta donde se encuentran Y ellos también pues se encuentran Amigos ya empezó a llover Y que creen No traemos lona Así que no sabemos que hacer Aunque no queremos que la lluvia arruine La inauguración de la casa Pero por otro lado Pues que bueno que llueva Porque eso hace que florezcan los cultivos Sin embargo yo creo que Pues es una sola pasada No creo que se venga un aguacerabra Un abrazo muy intenso Está un poco nublado Pero de cierta manera Está muy agradable el día Como ustedes pueden ver Ya se vino el aguacero Pero bueno vamos a asombrearnos por acá Estrenando la casa de Don Uquillo Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando ¡Vamos! ¡Vamos! Lo primero Les contaré lo que pasa Desde la pequeña cuna Desde la pequeña cuna Les contaré lo que pasa Les contaré lo que pasa Desde la pequeña cuna Desde la pequeña cuna Les contaré lo que pasa Cada amigo a la raza Para él fue una fortuna Don Invinio no tenía casa Y ya le dieron una Ahora les vengo a cantar Viendo como el tiempo pasa Viendo como el tiempo pasa Ahora les vengo a cantar Ahora les voy a cantar Viendo como el tiempo pasa Viendo como el tiempo pasa Ahora les voy a cantar También quiero mencionar Que una meta sí se traza Y quiero felicitar Porque ella tiene en su casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lo vienen comentando Y se los voy a contar Y se los voy a contar Yo lo vengo escuchando Yo lo vengo escuchando Se los voy a comentar Se los voy a comentar Yo lo vengo escuchando Y mi verso va robando No les quiero mencionar Que Don Invinio está estrenando Ahora su hogar ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Les contaré lo que pasa Desde mi pequeña cuna Les contaré lo que pasa Te lo digo a la raza Para eso una fortuna Pues él no tenía casa Y ya le dieron una Ahora les vengo a cantar Viendo como el tiempo pasa Viendo como el tiempo pasa Ahora les vengo a cantar Ahora les vengo a cantar Viendo como el tiempo pasa Viendo como el tiempo pasa Ahora les vengo a cantar También quiero mencionar, que una meta sí se atrasa, los quiero felicitar, porque ella tiene su casa. ¡Aplausos! Se los voy a comentar, se los voy a comentar, yo no vengo escuchando. Él está festejando, se los digo en mi trobar, Don Ingenio está estrenando ahora su nuevo hogar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. ¡Que reque! 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 Pues sí, yo estoy muy contenta, porque pues por fin Don Ingenio va a tener su propia casa, un nuevo hogar, un mejor lugar para él, para descansar y pues estoy muy contenta. Claro, y aparte Don Ingenio muy amablemente nos va a presentar su tablero, como él sale todos los días a vender el pan, así que todos disfrutaremos de una pieza deliciosa horneada en el horno tradicional que usted mismo realizó Don Ingenio. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se siente Don Ingenio? Me siento feliz, me siento tranquilo esta tarde, en las gentes que me está acompañando, lo agradezco que me acompañan en esta inauguración de mi casita que me están entregando ahorita. Correcto Don Ingenio, así que ha llegado el momento más esperado, el corte de listón, y Don Ingenio, bueno, ya está preparado con las tijeras, así que a la de tres Don Ingenio, vamos a contar a la una, a las dos, y a las dos y media, y a las tres. El corte de listón de Don Ingenio. ¡Fuerte los aplausos! Y es así amigos, como estamos celebrando la gran inauguración de la casa de Don Ingenio, muchas gracias a todos ustedes, y estamos echándole muchísimas ganas a todos los proyectos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se ha comunicado al canal y a la página, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Su amigo y servidor Jaime Toral y... Lupita Flores. Y vente a bailar, vamos a bailar guapago. Voy a ver si me convenzo, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, voy a ver si me convenzo, voy a ver si me convenzo, y en el nombre de Jesús. Por lo claro de esta luz y que, bonita San Lorenzo, que bonita San Lorenzo, sepan, no puedo ver aquí. Amigos, y en esta ocasión nos está acompañando el trío Lucero Huasteco. ¿Qué tal Lupita? Música en vivo, guapangos. Yo creo que Don Ingenio se siente muy contenta, ¿no? Sí, claro, cómo no se va a sentir contento si el guapango es la música, el son que más le gusta, y pues lo vemos disfrutando, ahí bailando un bonito guapango con el trío Lucero Huasteco. Muy bonito. Muy bonito. Estuvo buena la bailada, a la vez se siente bastante calor, pero pues el entusiasmo y el ambiente se disfruta, ¿no? Sí. Contagia el ambiente del guapango, de la música tradicional de la huasteca veracruzana, ¿no? Sí, así es. Y un saludo a todas las huastecas que conforman toda esta región, a todo el país y a todos nuestros amigos paisanos que se encuentran en los Estados Unidos, y a toda la gente bonita que nos sigue en diferentes países, ¿no? Claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Y le mando un fuerte abrazo a la señora María Snyder, que aportó cuatro mil pesos para que Don Higinio pudiera tener sus materiales para poder hacer el pan. Muchísimas gracias, señora María Snyder, y a todos, a todos los que han colaborado para apoyar a Don Higinio. Y miren nada más, este es el ambientazo que se está viviendo aquí en la gran inauguración, acompañados del trío Lucero Huasteco. ¡Gracias! 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 Todas las personas que se encuentran aquí, los invitados que me están acompañando en esta inauguración de mi casita, y les invito acá unas piecitas de pan, el que gusta acercarse aquí, agarrar y que lo disfruten, pues, en esta tarde. Y les aseguramos que el pan está súper mega delicioso, ¿sí no lo aplica? Claro que sí, súper mega delicioso, así que, pues, adelante. ¿Qué le parece si lo destapa Don Higinio para invitar a las personas que pasen a... Las flores con su rocío contempla el amanecer, las flores con su rocío contempla el amanecer. ¡Guau, amigos! Y en este momento Don Higinio está compartiendo el pan que él hace, que él hornea, y vean qué bonito momento. Gana a todos los niños bien emocionados, y nosotros no nos vamos a quedar con las ganas de probar una pieza, de igual manera, vamos a agarrar una, y vamos a probarla. Yo ya la he probado, y créanme que está súper mega deliciosa. ¡Muy sabrosa, Don Higinio! ¡Felicidades por hacer este rico pan! ¡Deliciosa, como siempre! ¡Súper deliciosa! ¡Súper deliciosa!